si eres amante de los atoles en especial en este tiempo que ya viene el frío bueno acompáñame a ver esta receta de un rico atole de nuez que la verdad queda súper rico y también lo pueden usar para negocio para todas las personas que venden comida esto les va a caer perfecto vamos a empezar con cuatro tazas de agua regular luego de aquí le vamos a agregar lo que es canela yo no tengo canela entera pero si tienen canela entera pueden usarla cualquiera de las dioses funciona perfecto ahora sí vamos a irnos a la licuadora y vamos a agregar lo que son nuez aquí ustedes pueden usar entre una o dos tazas de nuez yo estoy usando dos tazas vamos a ocupar un poco de leche condensada de cualquier marca que ustedes tengan no hay una marca en especial ahora vamos a ocupar un poquito de vainilla puede ser imitación de vainilla o vainilla regular de la normal y también vamos a usar un poquito de maicena yo estoy usando dos cucharadas porque a mí no me gusta que quede muy espeso y estoy agregando igual cuatro tazas de leche regular o pueden usar leche de coco leche de almendra la que ustedes les gusta obvio que el sabor va a variar y ahora sí vamos a licuar estos ingredientes hasta que quede la nuez bien bien deshecha y ya todo esto ya está súper caliente vamos solamente a revolver bien para que se incorpore lo que es la canela y vamos a agregar todo lo que licuamos aquí y de aquí lo vamos a dejar a que hierva más o menos por unos siete minutos a fuego medio le vamos a devolver todo muy muy bien para que se incorporen todos los ingredientes y de aquí a mí me pareció que le falta un poquito más de azúcar y le agregué yo en lo personal no me gusta muy dulce así que si ustedes les gusta más dulce pues lo pueden ir probando y le van agregando si en cierto caso no tienen leche condensada pueden asar también azúcar regular no pasa nada el sabor es el mismo ya lo dejé más o menos otros siete minutitos y después de ahí le agregué lo que es nuez picada yo usé esta cosita para triturarlo miren como me trae como un palito y que lo puedes machucar ahí o pueden usar la licuadora también y esto es opcional si quieres más nuez lo puedes agregar la nuez picada si no quieres más nuez más que con la que ya trae del atole que hicimos al principio pues ya es opcional de cada quien y ahora si miren qué linda tacita me regalaron vamos a probar este rico atole de nuez a ver qué tal salió dice que es la mejor esposa del mundo que soy a ver no sé ustedes qué piensan yo digo que sí pero bueno quién sabe y bueno miren aquí quedó nuestro atolito súper súper rico estaba bien caliente lo dejé que se enfriara un poquito porque la verdad no me quería quemar y bueno como en todos mis vídeos vamos a probarlo a ver qué tal está yo aquí estaba un poquito enfriándolo porque no me quería quemar y la verdad que quedó bien bien rico hoy amaneció bien fresco así que me cayó súper rico y con el pan que hice en el vídeo también está disponible el pan de nuez súper súper rico espero que les haya gustado este vídeo si te gustó ayúdame compartir y bueno pues como siempre yo los miro en un próximo vídeo bye bye